Vale, este es el partido de vuelta, el partido de ida lo tenéis en primera línea de la descripción Ir a verlo ahora mismo porque ahora este es el segundo partido de vuelta ¡Vamos ya! Muy buenos a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gondia10 y aquí estamos en las semifinales del Eurofoot Nos ha tocado jugar contra The Best Elba con la selección española Y bueno, como ya os he dicho, este es el partido de vuelta, segundo partido Aquí se va a decidir todo, así que si no habéis visto el partido de ida, ir a verlo y volver Y bueno, en el episodio anterior nos enfrentamos a Niyadri Y conseguimos ganar y mejoramos a Walcott, de extremo derecho Así que ya tenemos aquí la plantilla para jugar las semifinales Y estoy muy nervioso, la verdad que estoy muy nervioso Así que me he vuelto a poner la camiseta del Valencia a la señera Que en el partido anterior nos dio bastante suerte Y vamos a ver cómo sale esto, voy a invitar a The Best Mucha suerte ¡Uff! ¡Madre mía! Bueno, pues aquí empiezan las semifinales En el canal de Gambia10 Veamos si conseguimos llegar a esta final de la Eurofoot Todo se decide en este partido El resultado de ida es 4-4 Así que si no me equivoco Me parece que un 0-0 nos serviría para llegar a la final Vamos a por ello Vamos 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 Vale, 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 va No, no No, 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 no Madre mía, tío Que cago en la puta madre, tío Que parió, pero De rebote, tío Ya empezamos perdiendo otra vez, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Fuorísima estamos, tío Ahora de la Eurofoot Venga, metela, tío Me cago en la puta, tío ¿La queréis morir? ¿La queréis morir? Si es que no entra nada, tío Es que Pero que mierda me pasa ese desafío, gordo Llegamos al descanso Vamos perdiendo 0-3 Y es que esto es lamentable, tío Es que me cago, que rabia que tengo, tío En serio Me cambié la camiseta, a ver Dime, me estaba jugando ya La calor que tengo Lo siento Lo siento Ahora mismo tenemos que meter cuatro goles E empatar el partido Para ir a prórroga O sea, estaríamos en el empate ¿Qué pasa si... Qué asco, tío Qué asco Eliminados Pues nada, chavales Hasta aquí la etapa En la Eurofoot El skype, ahora te enchufas La ilusión que tenía de poder llegar a la final Y sobre todo enfrentarme a mi amigo Moncho Puede ser increíble y nada Pues ya se ha desaparecido todo A tomar por culo Nunca mejor dicho 0-5 Pésimo Pésimo Hala, que se caiga todo Y bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y lo siento a todos los que habéis confiado en mí En... En que iba a ganar la Eurofoot La verdad que me duele más a mí que a vosotros Creerme Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos Buen partido de esto Adiós Ya se conmigo Sigo con un balón pegadita a mis pies Hey, buenas a todos Aquí en Willetnex Comentando Y ya estamos en un nuevo vídeo de... Hoy seré Lo que ayer soñé Mañana sabré Que lo recordaré Sigo con un balón pegadita a mis pies Sobre un ritmo Es por ti